Sí, muy buenos días. Bueno, durante el día hemos tenido diversas atenciones, diversas emergencias aquí en la ciudad capital como capturas de hambre, capturas de fauna, víboras. Se está atendiendo un incendio en la zona de las colonias Fuerzas Unidas. Igualmente hemos atendido accidentes vehiculares y a nivel nacional igual hemos dado respuesta a inundaciones, accidentes vehiculares, incendios estructurales. Siempre nos mantenemos pendientes por la alerta. Ya está pasando, pero igual nuestros equipos están pendientes por cualquier suceso que se pueda dar. ¿Se arrepiente acerca de un incendio que se está atacando en este momento? Sí, en este momento la estación número 5 de la nueva capital está atendiendo un incendio en la colonia Fuerzas Unidas, el cual es un incendio confinado que está en un apartamento tipo sótano, el cual ya fue controlado. Ahí se perdió la vida de una mascota, de un perro, pero ya el incendio está controlado totalmente. Ahora, es importante también hacer el llamado a las personas porque según tengo entendido los incendios estructurales han aumentado considerablemente. ¿Piensas que estamos en temporada lluviosa? Sí, este año hemos tenido un aumento de aproximadamente el 18 al 20% de incendios estructurales a nivel nacional. Las causas se desconocen, todavía están sujetas a investigación y a estudios por parte de la Oficina de Prevención. Y pues el cuerpo bombero siempre le hace el llamado a la población de que deben de mantener los sistemas eléctricos de su vivienda en óptimas condiciones, siempre revisarlo, no sobrecargar las líneas. Ahora que viene la temporada navideña, dentro de muy poco, no sobrecargar las líneas con las luces y siempre estar vigilando la cocción de los alimentos porque se pueden olvidar y eso también son detonantes para incendios. Es importante también hacer el llamado a tener la precaución también por el tema de accidentes vehiculares que se dan. Así es, los accidentes vehiculares igual en este año han aumentado y las causas son diversas. Las causas pueden ser por exceso de velocidad, por la conducción bajo el estado de ebriedad, igual también puede ser el estado de las calles pueden provocar accidentes vehiculares. Entonces se le llama a la población que siempre tengan las medidas de seguridad, siempre manejen a la defensiva, siempre estén pendientes de lo que pueda suceder en los ejes carreteros. Y que mantengan a tono sus vehículos. ¿Cuál es la hora final para la población hondureña? No, siempre. La cultura de la seguridad es muy importante. La prevención puede hacer que se evite una desgracia y pues siempre alertas. Larive de la seguridad... La paz...